Arrachaldeón, John, efectivamente estoy en un comercio centenario y te aviso, se avecinan novedades, luego te cuento cuáles, porque de hecho hoy te cuento lo que quieras, John, estamos más al filo de la noticia que nunca. Es que ricasco María y ciertamente al filo del miedo que me estás dando con ese pedazo de machete, luego volvemos contigo y nos cuentas sobre ese comercio centenario. Arrachaldeón, John, aquí seguimos en pleno centro de Donostia, estamos en Cuchillería Rodríguez, María Eugenia, y decíamos, teníamos novedades, tenemos porque a finales de año vais a cerrar, ¿cómo es así? ¿No hay relevo generacional? No, no hay relevo generacional y entonces, pues bueno, como yo ya me jubilo, pues vamos a cerrar. No hay marcha atrás, es una decisión meditada. Sí, sí, porque al jubilarme ya, pues no hay marcha atrás, no. De todas formas, María Eugenia, a lo largo de este año vais a estar para agotar estas existencias que vemos en la tienda y vamos a enseñarlas a nuestros espectadores, porque no solo hablamos de cuchillos, John, veíamos este machete al comienzo de la intervención, que ¿cómo se llama? Es un bolomachete de la marca Hitor de Hermua y entonces este es del quinto centenario. Pero hay muchas más cosas, el negocio se expandió y tenemos muchos paraguas, los vemos por aquí, paraguas plegables, paraguas con mangos especiales, algunos diseñados por vosotros mismos, ¿verdad? Sí, que le pusimos nosotros el puño y es un paraguas antiguo y se ha puesto el puño nuevo. Y pueden encontrarse además con descuentos, ¿no? Sí, ahora estamos con el 20% de descuento en todos los paraguas. También tenemos herramientas, navajas suizas de todas partes. Eso es, navajas suizas de muela y también incluso con incrustaciones de nácar. Y un montón de detalles de decoración, muy donostiarras. Sí, como se es, los de la tamborrada o el olenchero o, bueno, sí. Los tiempos han ido cambiando y nosotros también vamos cambiando de plano. Nos despedimos con un abanico que tampoco puede faltar en Cuchillería Rodríguez. Ondo y San, que sigáis bien a partir de ahora. Es que ricasco, María Eugenia, que disfrutes de la jubilación, que también, oye, descansar está muy bien.